El presidente de la Mancomunidad de la Metrópolis de los Altos nos mencionó sobre la petición que se realizó ante la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Para presentar una solicitud para que dentro del presupuesto 2008 se incluya un apoyo para el funcionamiento de las mancomunidades a nivel nacional y lógicamente de manera especial para la Mancomunidad Metrópolis de los Altos. Una de las grandes limitaciones que tenemos las mancomunidades es que no tenemos fondos para el funcionamiento administrativo y si no hay un funcionamiento administrativo, lógicamente la gestión no se puede realizar. Sin embargo, el día de hoy nos atendió el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso y nos dio algunas esperanzas de que el próximo año la mancomunidad pueda tener este aporte. Lo que estamos pidiendo específicamente para la Metrópolis de los Altos es una asignación de 30.000 quetzales mensuales tanto para la de Quetzaltenango como para las 29 mancomunidades que están a nivel nacional. En la entrevista, el actual presidente de la Mancomunidad mencionó sobre la iniciativa de hacer esta petición ante los representantes del Poder Legislativo en Guatemala. Primero es reconocer que las mancomunidades antes eran una institución de derecho privado y hoy son una institución de derecho público. Y segundo, que la mancomunidad es un espacio de participación muy eficiente y ante todo es una forma de resolver problemas comunes de manera conjunta. Esto nos va a permitir ir generando programas, políticas, proyectos de desarrollo de una manera integral. Creo que las mancomunidades, en lugar de desarticularse, deben de fortalecerse porque es una instancia que abre puertas a nivel internacional a sabiendas que los fondos económicos a nivel nacional son escasos y que es muy poco lo que se pueda realizar. Sin embargo, a través de las mancomunidades que hoy se está convirtiendo en una exigencia, prácticamente en un requisito de los organismos internacionales, debe de fortalecerse y tener la capacidad de gestión para lograr los fondos que exactamente se necesitan en cada una de las municipalidades.